casos positivos de ciento treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y ocho, teniendo novecientos diecisiete casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios hospitalizados tres mil veintiséis distribuidos en sesenta y tres municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector tenemos doscientos veinticuatro pacientes hospitalizados, veintidós de ellos requieren de ventilación mecánica asistida en la red hospitalaria, los servicios de salud, noventa y un pacientes hospitalizados, doce con